Felipe Iglesias, junto a sus invitados, analizan la realidad de Chile y el mundo desde un punto de vista poco objetivo y decadente en Díganlo Cantando, el podcast de Andatala.com Es una material Eso era material Hola, hola, qué tal amigos, bienvenidos a un capítulo especial número cero de no sé qué edición de Dígalo Cantando, el podcast de Andatala.com Hoy junto a mí nos encuentra Juan Carlos Silva porque dudo que vuelvan los próximos 50 años a este sitio Soy el nuevo especial de Felipe Cállate, estoy presentando Pero presento a una persona que es más o menos del mismo nivel de despreciable que es Federico Huelter Federico, ¿cómo estás? Como el pico ahora en este momento me lo ligaste a salir de mi casa Yo estaba tomando once feliz, tranquilo Y bueno, apoyar tu caga de podcast a ver si la hueá sube sintonía Puta, yo creo que si al like con un volumen decente Sintonía, es que cómprate una hueá mejor, en vez de estar haciendo mamones a Steve Jobs Sale, este hueón cree que es capo porque se hace sus pedales y mariconerías por el estilo Se hace los rack de alerse el conche sonado No pagué un millón y medio de licencias, pues bueno, yo tengo mi sistema operativo Yo no tengo, pagué un millón y medio de licencias, saco de hueá Dígalo cantando, ha empezado su podcast Cállate, cállate y déjame primero explicar cómo va a funcionar A ver, la primera cosa que queremos hacer en este capítulo piloto extraño De nuevo periodo, nueva vida de andatela.com ¿Recepcionarnos? Además de eso, es que hay que explicar que el sitio no va a ser como antes Antiguamente el sitio tenía una actualización frenética El sitio no va a tener esa actualización frenética que tenía antes Va a ser más pausado Por lo mismo no van a haber hueás todos los días Probablemente van a haber una cada dos días ¿Hasta ahora se improvisa? Claro, a veces se van a acumular hueás, a veces no Pero también va a ser más abierto Es decir, que si ustedes tienen sus mierdas Las van a mandar y se van a publicar Obviamente siempre van a filtrar los textos Porque sabemos que hay gente que no sabe escribir Que escriben pura mierda y se creen chistosos Si su abuela les dijo que eran chistosos, no me interesa El sitio tiene siempre y va a conservar su carácter editorial De humor negro Y por lo tanto, todos sus chistes, checopetes y todas esas mierdas No van No nos gustan los flightes, no nos gustan los negros No nos gustan los judíos como Federico Yerter, etc Pero, siempre con un grado de compasión por la humanidad Muchas gracias por tu compasión, Felipe Pero tú, güey, así te parece el Partido Comunista con tantas acciones Oye, güey, me voy a dejar continuar Sí, 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 sí Bueno, eso es en cuanto a la introducción Y ahora pasamos de lleno al tema que nos convoca el día de hoy Los temas Los temas Los temas que nos convoca el día de hoy Que todavía no sabemos, chucha Que todavía no sabemos cuáles son Pero hay un elefante rosado dando vuelta ya Alrededor del boca a boca Santeíno, güey ¡La bomba! Elefante, güey, esa güey que acabáis de decir Acaba de mostrar la gran diferencia etaria entre tú y yo ¿Por qué? ¿Por qué hay un elefante rosado, güey? ¿Qué significa un elefante rosado? Un elefante rosado dentro del refrigerador Es una güey evidente ¿Qué mierda estás hablando, güey? Si hubiese un elefante rosado aquí adentro ¿No sería una güey evidente? ¿Cierto? ¿No tendríamos que hablar sobre él? Sí ¿Cierto? No podemos hacernos los hueones delante de la evidencia De que hay un elefante rosado en esta habitación Güey, por esa güey debería ser dilapidado en estos momentos No, güey, ¿por qué? Es un elefante rosado que está aquí ¡La bomba! Vamos a hablar de Chile en alerta Chile en alerta Güey, en el último tiempo Parada militar Pecable Además, tú sabés que este podcast está saliendo el día 11 de septiembre Que se celebra la liberación del cáncer marxista de este país Ah, no sé, güey, no, de verdad, cáncer marxista Sí, pero es comunista, güey No, no, no A ver, digamos que Federico Goviertel es de la Universidad Católica Así que comunista aquí no se puede venir a ser No, no, comunista no soy Poder dice como George Jackson de todas maneras George Jackson, güey ¿No vas a tener la camiseta y la barra, güey? No, no, pero primero tenía un apellido de Jackson, güey He hecho la guitarra y más Jackson y ser blanco no va No va, no va, no va Y ser de la Católica no va No tenía que ser o ritmo Pero diputado, güey Pero ser o ritmo No va a tener tanto peso en Jackson en musicalidad Damos un apellido de Jackson que no sea musical O sea, no un apellido de Jackson Un nombre asociado a un apellido de Jackson Sí, pues un apellido de Jackson que no sea musical No, no hay Pero este huevo Lo logró Lo logró Y es blanco Sí, y pelado Y pelado Sí Cuántas experiencias, güey Puta, lo suficientes como para no merecer ganar tanta plata como la está ganando ahora Bueno, pero si ahora tenemos unas nueve Sí, recién salió a la universidad No la ha ganado nadie Salvo las elecciones No sé Morfología Oye, pero vos ¿Cómo se nos votaste alguna vez? No, 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 no Calla este güey Tú soy el invitado por el momento El El Elegre Y el El Elegre hace que los Eruptos valen la flema británica ¿Vos votaste alguna vez en la Febuc? No, ni cagando Ni cagando De hecho, yo creo que por eso ganaba la izquierda cuando yo estaba en la Febuc ¿Pud hubieras votado por la derecha? Eres un fascista No, tampoco hubiese votado por la derecha ¿Por qué no hubiese votado por la derecha cristiana? Bueno, mira Yo cuando voté por primera vez Gracias, Federico Gracias Hoy en Chile hay un... ¿Voté por Bachelet? Bueno, ya con esa huella diría y retiraste en este momento ¿Voté por Bachelet 1.0? Y después voté por Piñera Pero un hueón por representar ya al Chile... Y ahora voté por Matei Concha de madre, hueón ¿Qué estás voté por Meo? Que aquí en Chucha, llame aquí Te vas a votar por Meo Yo pensé que un hueón como vos hubiera votado por Febuc Estás cagando, estás hueón Estás hueón con esta terrestre de un marico, hueón ¿Por qué político no es? ¿No es vegano? No sé, hueón ¿Tú tampoco te lo dan vegano en tu programa? ¿O no? No te lo dan más a nadie, la verdad Yo ya no confío en un hueón que no se come una vaca Yo no confío en nadie que coma comida que no haya sufrido antes de... Exactamente Si no pasó por un proceso de aprendizaje budista Puede ser un niño chino... Nada sagrado, hueón Bueno, en este 11 de septiembre, típico por bombazos... Cadenasos a los cables... ¿Qué otras hueás hacían en los... En los... Yo me acuerdo antiguamente... Estamos hablando antiguamente... ¿En los tiempos, hueón, que la televisión era blanco y negro? El 11 de septiembre yo vi en el paradero 1 a Santa Rosa Estoy hablando antes del año 85 Bueno, pero ahí no estaba ni siquiera pavimentada Santa Rosa No, sí estaba pavimentada, estaba pavimentada ¿Eso era de Santiago? Sí, Santiago, que era San Miguel en la época Entonces se transformó en San Joaquín Y yo me acuerdo en ese año... Estaba la legua, ahí se ve que todo lo demás puta Los compadres empezaban a armar las protejas, todo Se cortaba la luz, cadenazos Y los tipos se iban a esconder Vivían unos bloques de edificios que quedaban al lado de la Municipalidad de San Joaquín Uno que se iban a esconder en las terrazas de los primeros pisos, cachai Para ametrallar a los militos Y entraban las tarquetas al lugar donde yo vivía Empezaba la ráfaga de metralla Uno ya sabía que tenía que meterse debajo de la cama, cachai Los helicópteros rían y el huevo duraba como hasta las 3 de la mañana Hasta que el perímetro estaba más o menos seguro Qué linda infancia tuviste Linda infancia, entrenamiento, pelotón absoluto Pero en los 90 la cosa cambió un poquito Porque eso ya era la vieja guerra entre, no sé, milicos y marxistas Yo tengo uso de Conciencia One desde la campaña del No Yo lo que me acuerdo en los años, a partir del 92 Cuando volví a Chile, que el hueveo ya no era así como marxista ¿Tú fuiste exiliado por marxistas? No, pues nada, no, de desimpleado más o menos Estábamos calcados en break Puta, pero por ahí he puesto un poco más de leyenda La hueva, tenía un personaje Mira, el huevo volvió, exiliado, ¿no? Sí, el huevo se fue por rata No, 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 tú, mira, cúlpete A partir de los 90 la hueva cambió a Flighter vs Paco De algún momento los protagonistas principales que habían sembrado estas huevas, estos grandes antagonistas Flighters vs Paco Y yo creo que de unos 5 años para acá nos hemos puesto medios necrófilos, ¿cachai? Porque cada cierto tiempo empezamos a reír los muertos, ¿cachai? Y adorarlos para poder justificar Flighters vs Paco Y esta hueva es eso Pero eso siempre ha sido así entonces en Chile No, hasta hace unos 15, 20 años No, pero igual antes ya eran, con mayor o menor justificación Eran, no sé, pues las brigadas revolucionarias El Frente Patriótico de Rodríguez Que salían a hueviar a los milicos durante la dictadura Sí Pero igual eran Flighters los huevos Dentro de todo igual eran en colegio con números No sé si sería una categoría para hueviar El Frente, ¿cachai? Pero, puta Sí, estamos hablando que el Frente es un fenómeno post-90 Porque antes digamos que el pobre hablaba bien O hablaba lo mejor posible Sí, era un hueón con conciencia social Claro Antes yo me acuerdo que los hueón cuando Siempre me veo ese reportaje del año 60, canal 13 La gente hablaba como la gente, hueón Y los hueones se veían en blanco y negro Sí, hueón Esa hueá Esa hueá fue rara, hueón Sí, y todo era, se peinaban Se peinaban las monedas, se hacían el bigote, ¿cachai? Sí Y hablaban como, bueno, como la serie de los 80 ¿Cómo estás, hueón? Ya no eres del partido, hueón Sí, ya no eres, ¿dónde decían eso, hueón? Eso era en Plaza Italia En Plaza... Ah, verdad ¿Dónde el Marcos Silva hueá? Tú ya no eres del partido, hueón No, eso es de Plan Z, saco de hueá No, no, no ¿No? Plaza Italia En Plan Z hueá, con otras hueá Y... Con todo, claro Sí, sí Y los cordoninos Oye, pero igual no fuimos del tema Bueno, ¿qué estábamos? En fleites terroristas, bombas Bombas A ver, ¿desde cuándo se están poniendo bombas Desde el periodo de democracia, digamos? ¿Desde hace dos años? No, desde siempre se han puesto bombas Solo que el mayor número creo que empezaron Por la estadística que vi hace como Una hora y media atrás en el noticiario ¿Qué noticiario fue? Han sido como 300 bombazos en menos de 8 años ¿Cachai? De los cuales ya llevamos 29 Como es lo que va de este año Una cosa así O sea, es bastante Es bastante Y eso habla de Una cosa que es esencial De bombas Bombas No, la insensibilidad, hueá Estamos insensibles Estamos insensibles a la violencia Y las autoridades están insensibles a la violencia Nosotros estamos insensibles a la violencia Porque mientras explotaban cajeros La hueá La veíamos desde el patio a la casa O sea, desde el televisor ¿Cachai? Y decíamos, perfecto Esto ocurre, está Sí, puta, ya No voy a ir a sacar plata Voy a tener que ir a la copeca a sacar plata No nos hueviábamos tanto Eso que salió ahora Bachelet diciendo ¿Pasa en un comercial, hueá? ¿Dos decís que no nos pagan? ¿Por eso? No importa Pero no salió una Bachelet En esta frase hollywoodense Diciendo No van a cambiar nuestro estilo de vida No pasaba Dijo esa hueá Dijo esa hueá ¿Esa hueá la dijo Bush? No, hueá Si yo creo que lo dijo hueá El presidente de Estados Unidos En la guerra de la independencia Cuando bajaran los marcianos Estos marcianos no cambiarán Nuestro estilo de vida norteamericano Una hueá así ¿Entiendes? Entonces Eso es una reacción Cinematográfica Plástica ¿Cachai? Ante la evidencia La evidencia se hizo presente Hueón La violencia se hizo evidente Delante de tuyo Y ya tienes que responsabilizarte Por eso Porque hay afectado Hasta ahora Y esto es parte también De nuestra idiosincrasia Hueón Nació de izquierdista latinoamericana Insensible A la violencia Hasta ahora Cuando eran los bombazos En los bancos Decíamos Perfecto Que se callen los bancos Total Le roban A los pobres ¿Cachai? En esta parodia Hueona de Robin Hood La peor historia El peor cuento Que les voy a enseñar A un cabrón chico Además Porque hay que pensar Que se te andó el robo No y además Que Paréntesis Le están volando la raja A los ricos No hueá Solo los ricos Usan los cajeros Es que Hay una hueá Que tengo En contra de todas Las historias medievales No podís tomar Por ir Un hueón Que va a estar Probablemente Ya no tenía dientes A los 30 años Y estaba pasado A raja De seguro Era inglés Además Pero era inglés Bueno la cosa es que Tenemos esa validación Hueona de la violencia Decimos perfecto Mientras ocurren los bancos Si hubiese sido por ejemplo Un jardín infantil Hubiera sido bonito En la noche Probablemente hubiera producido Algo de pato Pero Si no mueren niños No nos va a afectar Ahora hubo sangre ¿Cachai? Y ya está apelando A lo más A lo más Ahora Mi duda es Esa sangre Al miedo a la sangre Ese sangre Venía de los completos Del carrito O Juan Manuel De la señora De lo crudo del hamburguesa Juan Maestro Juan de verdad Si había Yo no creo Que la bomba Fuese más tóxica Perdonando a la señora Que salió mutilada Que hueón Ser chorreado De mayonesa Juan Maestro Hay que decir Que Juan Maestro Cada día Ha ido El nivel De aceite Que tiene la hueá Cada día Es mayor Es como un batido De aceite Si De verdad La yema Ya no va En esa hueá No No Ya absolutamente Temperala No Bueno Oye Eso también Es un tema Que es más importante Que las bombas Perdón que sea así De deficiente Que me importa un carajo La vida De las personas Pero Ha decaído El nivel De sándwich De chile O yo me puse Más exquisito Hueón Porque estuve Dos años Comiendo parmilla No Yo creo que Ha disminuido De hecho Antes Juan Maestro Los sándwiches Eran más grandes Creo que El único lugar Que no ha disminuido Su calidad Solo ha aumentado Sus príncipes Y la fuente alemana Depende Primero hay que hacer Dos distinciones acá Y las dos distinciones Una Era este gran Conde varón No sé cuánto De sándwich Que inventó la hueá Porque el hueón Quería jugar a las cartas Con una mano Y con la otra Y ir comiendo Para no interrumpir Su adicción al póker Así sale el sándwich Hijo puta Si yo pongo comida Dentro de dos panes No me ensucio la mano Puedo seguir comiendo Y jugar al póker Para eso estudiaste Como siete años Sí Sí Bueno La cosa es que Tú tienes ese concepto Y ahí tú te puedes encajar Desde el sándwich club Este medio delicado ¿Cachai? Hasta buen Este pedazo Y otra cosa es El sándwich Y el sándwich Guche Es un invento de acabo Nacional Nacional Yo siempre lo defendí El sándwich es como la yayita ¿Cachai? La yayita con dorito Es exuberante ¿Cachai? Es tetona Es potona Es popular La weá va con minifalda Es explosiva Es pornográfica ¿Cachai? Por lo tanto Tenés que diferenciarte Tenés el sándwich O sea Los antiguos lomos del Nuria ¿Cachai? Que la weá era un long play De pan hueón Con dos palta Con un huevo frito Tenía hasta la mano El chef metía adentro ¿Cachai? Era gigantesco Y era maravilloso Y no podía abordarlo Por una persona Solo imposible Abordar un lomo Completo del Nuria Ahora que la weá Trae ganas de rato Otra weá El sándwich Es distinto al sándwich Tú comías sándwich No comías sándwich En Italia Imposible No bueno Estoy hablando ¿Te das cuenta Que no entendís Lo que se te dice? ¿Para qué mierda Le diste al alto Hegel, Campy Todos los cuantos De su madre alemana Haciendo la distinción De sándwich Estoy hablando De la situación chilena Ha caído Tú me preguntas El sándwich Por eso Que tú dices ¿Habré comido Muchas weás buenas En Italia? No, comiste sándwich No comiste sándwich Analizando ahora El sándwich chileno El sándwich chileno Sigue teniendo Sus bastiones Se está permeabilizando Culturalmente Lo cual encuentro Que es buenísimo ¿Cachai? O sea Desde estos sándwiches Peruanos Que están saliendo por ahí Otros colombianos Que le meten hasta arroz A la hueá Genial Maravilloso El sándwich Sigue conservando A sí mismo También su esencia Exuberante ¿Cachai? Tetona Culona ¿Te excitan los sándwiches? Me excitan Absolutamente Pero hay bastiones Inamovibles Del sándwich chileno Que no van a cambiar nunca Tú puedes tener copias De esa hueá Tú puedes tener Malas imitaciones Tú puedes tratar De mercantilizarlo Y hacerlo Más o menos A escala Pero nunca vas a romper Un bastión Que es La fuente alemana La fuente alemana Es el templo Del sándwich chileno Y tú Cuando tú Recorres Juan Maestro Y te pegaste la hueá Por aquí y por allá Y te comiste un vomitón Y toda la hueá La vendaña no existe Como hace 5 años Y te vayas a comer No sé En el carrito Perfecto Puedes haber pasado Por todas las malas indolencias Pero tú vuelves al templo A limpiar tu sangre Y tu espíritu Y tu alma Y tapar mis arterias Y tú veías Estas señoras Juan Que preparan Esos lomos Esas lonjas Y lonjas Milimétricas de lomos Como espadas Sabes como soñaba Yo esas hueás Traté de imitarlo Copié la técnica Y no es lo mismo Creo que la salmonella Alguna de esas hueás Le da un sabor distinto Antonio Bourdain Vino a Chile El hueón El culio no le gustó No El culio se lo comió con él El otro que vino El Simmerman ¿Cómo se llamaba Antonio Bourdain Le gustó El lobo El saco hueón Lo llevaron a comer Completo Última hueón Lo llevaron a comer Completo Lo llevaron a comer Puranto Lo llevaron a comer Mira hueón dijo Boring Boring Toda la hueá Boring Pero el hueco El lobito Yo me acuerdo Cuando vi lo Lobito Es the best sandwich In the world Hueón era el mejor Sandwich Que el hueón Y el rojo Si ustedes pobres Que lo duden ¿Lobito en Fuente Alemana? Si Ustedes que es pobre Que están acostumbrados A comer en Doggy Dos sacuerones Ahorran plata Y vayan a una carne 10 completos Por una luca Tienen que ir a Fuente Alemana Y comerse un sandwich Que me enseñó Sandwich Un sandwich Que me iluminó Un amigo Que lo veo Como hace 20 años Así que tan amigo Además Que era El lomito El lomito No, no era ese Era otro Era el lomito Ensalada rusa Y palta Concha tu madre Es la mejor Guedad de la Fuente Alemana Que más o menos En términos De la ensalada rusa Es como el resultado Después de un bombazo Mira Yo creo que hay cosas Que son inamoviles Y pueden gustarte o no Pero ponte tú No sé Por el arrollado Guaso O el sandwich de pernil En Las Tejas San Diego Una hueá superior Nunca ido a Las Tejas Al hoyo Hacía ido Si tal A la gente le gusta El terremoto Pero compre su sandwich de pernil Ahí Y cuán saborea esa hueá Pero existe todavía Pero tal Puro edificio Su casa Esa hueá Concha tu madre Todos los edificios Pistachos Yo creo que esa hueá Es más peligrosa Que el terrorismo Que hay en Chile Su casa Pero con K Con K Se están asumiendo Que son unos Pumas Recullados Es como ha egresado La Arsi Esa hueá Oye pero la Arsi Es que vivir con K Es como ha egresado La Arsi Me hago mal Es un tema interesante La República ¿Puedo seguir nombrando? No tenemos ningún oficio Y dudo que alguna vez Tengamos una oficio Bueno yo soy de la Católica Así que hueá Nosotros somos La única universidad Es que La única universidad Aunque si esta universidad Es Moscas Culiá Pero bueno ¿Qué se le puede hacer? Pero ahí estamos Alto escándalo Hueán ¿Qué es eso? No somos títeres del Estado ¿Cómo que no hueán? Si eres de una universidad pública Vos sois una universidad Pivada de curas No somos títeres del Estado No somos títeres del Estado Igual le pide el plato Le pide el Vaticano Ah Le pide el Vaticano Si eso se Que se ha reformado hueán Es el puro Vaticano Hueón Este hueán Yo no se conoce Tú sabes que la universidad Católica también fue intervenida Pero tú sabes De los tantos sacos hueás Que se le dejan sorprender Por los papas No No me sorprende Me sorprende Oye Oye Acá No 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 es eso Pero por ejemplo Pero el hueán se ha metido Con las hueás complejas Por ejemplo Con el Banco Vaticano Que normalmente Cuando los hueán Han querido hacer eso Se los echan ¿Qué sabes tú Del Banco Vaticano Más allá hueón Del Código David? Está bien Está bien Una hueá es eso Y otra hueá Puta esta hueá de mierda La única hueá Que me interesa Ver del Banco Vaticano La vi en el Padrino 3 Por eso Pero eso no es Una fuente de formación Esa es la mejor Oye Qué hueá Más fidedigna Que el Padrino Uno puede especular Que financian armas Que son dueños De las Fiat Qué sé yo No las Fiat Son los Agnelli Ya no son ¿Estás metido En los del Banco Vaticano? No Era ni tenido inversiones No por ahí Son judíos Por ese caso Los dueños Son los Mi fuente de otra película Los dueños El dueño Se llama Tiene un apellido Elkan Elkan ahora Sebastián Elkan Elkan No Elkan Si es que son judíos Son judíos francés ¿Cómo se llama Este perro Elkan? Qué mierda Estás hablando Elkan con K O sea ¿Como su casa? Sí He ingresado De la crema Un monismo oficial Ahí estamos Todo tiene su nexo Ahora Tomemoslo por el lado Bueno Católico con K Universidad Universidad Católica ¡Ay me gusta! ¡No me gusta! ¡Se lo han bruto! ¡Universidad! 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 ¿Esa hueá salió el peligro ¿Las cañas que está ahí mismo? Parece que sí hueá Sí Y ahora es Yo me acuerdo Año 93 Cuando la hueá se llamaba Blas Cañas Tenía varios amigos Que uno incluso Que compartía billones Y estos amigos hueón No pero No creo familiar. No, no creo. Bueno, estos weones estaban estudiando, no sé, por estas pedagogías raras como de pedagogía diferencial, pedagogía en tocada de orto, trabajo social, manujo de niños, pedagogía en historia, todas esas weas que terminan, no sé, de taxis. Todas esas weas de ingeniería forestal en espacios reducidos. Weas así, ¿cachai? Ingeniería en asepsia. Técnico en mantención de guatos. Técnico en pulir escrotos. No sé si ya no me pondría tan técnico, pero, bueno, la wea es que ahí no pasábamos carreteando, coche. Ahí era, inmediatamente, carrete esa wea. Todo el rato era... ¿Pero te demoraste tanto salir de la universidad o wea? No, no, si no, yo ya estaba... Voy a hacerte el weón bacán de la católica para comerte peucas. Weón, te estoy hablando de año 93. Debería tener 50 años entonces en este momento. ¿Cuándo entraste a la universidad? No, yo entró en el 97. Te acabó, el 93, el año luz, el año 54, el 34 años después de eso, weón. Yo estaba en el liceo. Oh, el liceo de niños. No, no estaba en el liceo. Me iba a comer universitaria. Ah, sí. Bueno, me lo conté. No. 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 No, no. 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 No Pasó a ser una universidad privada. Pero igual es Koeman. No, igual es... A ver, ¿cuáles son las universidades que están pasadas a CFT hoy día en Chile? Seamos concretos, weón. Universidad Católica Silva Enrique. Disculpando a todos los que puedan ser colaboradores, me importa la verdad. ¿Pasado CFT? ¿Viene CFT? ¿Se va a transformar en CFT? ¿Es un CFT con nombre universidad? Arci. Yo creo que nunca fue una universidad, partamos de... Simón Bolívar. Simón Bolívar. La República no exista. Simón Bolívar está creciendo. Los leones. Ven a cantar, ven a triunfar. Una carrera de... Ahí está, bla, bla, bla. De ahí salió, bla, bla. ¿Verdad? ¿Existe? ¿Es su comex? Es su comex. Ese era el... No, pero... Siempre confundo su comex con el... Instituto Superior de Comercio. Es piada. No, pues es un colegio esa hueá. Por eso, porque... Mi viejo estudia... Sí, por eso es tu... Ah, porque tu viejo estudia... No es problema. Pero mi viejo no flight, te puleado, cuando las pones. Es su comex, no tenemos claro si es comercio, es mexicano, es supuro... Creo que es mexicano. Parece... O es de comercio exterior. Ah, puede ser. Sí. Pero... Escuela Superior de Comercio Exterior. Bueno, ya, pero... Esos siguen siendo... Institutos CFT, así que no los podemos guayar. Hay que guayar a las universidades... Que tienen olor a CFT. Sí, porque los CFT son bingos. Sí, pues son los CFT. Lo que van a decir es esta... Esta... No, yo creo que necesitan más institutos profesionales que CFT. Sí. Porque es cierta formación técnica es con información. Necesitamos, por ejemplo, técnicos en diseño, como tú, ¿cachai? Bueno, es como yo, no nos se necesitan. Nosotros somos un estorbo. Solamente... Los profesionales de trabajo... Nosotros hacemos... Páginas web... Nosotros hacemos como que trabajamos y nos pagan por eso. Pero lo hacemos muy bien. Sí. Se ha explicado el texto. Claro. Ahora, digamos que el diseñador, en cierto sentido, tiene mayor utilidad como un publicista en el día de hoy. Como lo decía otra vez a la manga de colegas de tu señora. Yo creo que un diseñador, weón, no le cansó el puntaje para ser arquitecto y no es lo suficientemente hombre como para ser ingeniero, weón. Pero ese chiste es de la Facultad de Ingeniería. ¿Te das cuenta aquí, weón? Que siempre... Pero era para los arquitectos. Era para los arquitectos. Sí, esa weón era para los arquitectos, weón. No fue lo suficiente maricón para ser artista y no suficientemente matemático para ser ingeniero. Exacto. Bueno, no importa. Ya, pero pasó mucho tema. Y bombas. Bombas. ¿Qué más se le puede decir de las bombas? ¿Qué tú querés para aumentar? Es la weón Peñalillo, padre. Yo quiero que se lo cose. Peine y empiece a sudar. Peñalillo es como el... Peñalillo. Tiene un look de los años ochenta. Es como que el weón... El weón que llegaba en el Fiat Ritmo a buscar a la hija, al vecino y se la culiaba en la plaza. Sí, es un weón como Chelty. Sí, que... ¿Sabés qué tiene el look? Como Paradas entonces. ¿Te acordáis cuándo...? ¡Ja, ja, ja! Ese weón es todo puiseador. Oye, Paradas entonces. Si todavía existe. Sí. Esa puede ser su figura. Peñalillo. Un weón que escucha G&T en el Volvo. Sí, el weón que tocaba... Sí. ¿Te acordás? Sí, el weón que tocaba... ¿Te acordás? Sí, el weón que tocaba... Que el weón... Puta, él... Es como... Lo suficientemente like como para escuchar Jet Set o weón esas canciones de Cerati. Pero cuando le pasas el Dinamo... Se caga. Las canciones malas de... Oye, era bien malo Soda Stereo antes. Pero bueno... Yo creo que Soda Stereo se volvió un grupo decente weón cuando hicieron el confort y música para soñar. Sí. Ahí como que el weón dijo... Agarro en el Dinamo. Tenemos un montón de discos culiados que son a Kayam. Es lo único decente que han sacado. Y el amor amarillo de Cerati que creo que... No, pero Cerati como... Sorista es mucho mejor que Soda Stereo. Sí, pero tampoco hay quien de usarlo. No creo que haya sido... El weón está muerto. ¿Lo podían de usar ahora? No, para qué. ¿Lo podían de usar? ¿Puedo decirte el weón fue a un santanismo? Lo murió ahora. ¿Qué ocurrió acá? Que técnicamente... Todos teníamos la ilusión que el weón despertara. Técnicamente el weón pasó al más allá. Le iba a hacer como Corkil, weón. Pero... ¿Tú esperabas que el weón rellera? ¿Tú lloraste? ¿Tú lloraste? No, no lloré, pero... Pero le hiciste su homenaje. Ese cuchero, weón. ¿Y esta weón se llama Soda por eso? No, no se llama Soda porque... Una eficiencia. Pero weón, no hablemos de uno de nuestros oficiadores. Oh, Soda, perdón. Soda, gracias. Por oficiarte sitio, weón, servidor y todas las mierdas. Gracias, Soda, weón. No. Eso nace de otro lado, weón. Ah, ya. Es una historia todavía más estúpida que eso. Bueno, pero no importa. Tú no lloraste. No, no lloré. No lloré. No puedo llorar por weónes porque pueden ser la weón última maricona. O sea... A ver, si hubieras estado en el tiempo que murió Elvis. Hubieras llorado por Elvis. Si tú me preguntes esto, weón, para mí es lo mismo que si yo hiciera la analogía de si yo tuviese una batería de auto, una lechuga conectada a una batería de auto, y yo desconecté la lechuga, eso es lo que ocurrió ahora. Sí, sí. Cerati murió hace cuatro años y artísticamente yo creo que murió hace muchos años más. Viejo. Y yo creo que el gran triunfo de Cerati, más allá de la música... ¿Fue comerse la amenada? A ver, se comió. Absolutamente. Que me escuche la amenada, weón, pero la verdad siempre seré su fan, weón. Weón, hay una weón que es notable. Yo creo que hay que reconocerle dentro de toda su carrera, que puede ser dudosa o no, y sus pelos de aweonados que puede haber tenido Cerati, es que el weón, no contento de estar en un país lleno de minas ricas, vino a Chile a comerse la mina rica, weón. Esa weón se fue a humillarnos en la casa y se quedó viviendo con él. Lo que estábamos en discusión. Estaba en discusión el otro día con... Weón, cada vez te aleja más del micrófono, saco de weón. Bueno, lo que más estábamos discutiendo era si Cerati empezó a ponerle con la Cecilia Penar cuando esta loca estaba en el colegio. No, ella me decía que no. Yo le decía que sí. No, viejo, está indusiendo que weón fue... No, no, pero fue de ahí que la Cecilia Penar ya está sobre los cuarenta, ya. Se nació el setenta y uno. Y que antes de eso había pasado Beto Cuea, poa. Pero Beto Cuea es marija, weón. Beto Cuea, poa. Chucha la weón. Escuche... Inche, weón. Weón... Sorry que me digan... Me dicen que ahora... El weón que está pololeado. El weón esteril le fleeto. Bueno, Beto Cuea desde acá, de andatela.com, te decimos... Viejo, asúmelo, que te lo trancan, viejo. Ya, basta. Weón. Weón lo invito ahora, además que hace publicidad hasta de Tarragona. El cuidador. Porque ya debe estarse cagante. De... ¿Cómo se llama esta weón? De despegar.com. Weón sale en la weón que pedí comercial para el... En andatela.com. Andatela.com, weón. Te va a salir un Beto de Beto Cuea, por favor depositen su dinero. Despegar.com, andatela.com. Podría ser un básico. No le di idea, que acabas que nos compren, weón. Después de este sitio va a ser más muerto lo que hoy día. Sí. Eh... El weón... De verdad, no podía hablar de esa manera. Tener el cepelo culeado cuando tenís más de 40 años. Porque tenías más de 40 años y eso... Y... Y seguir hablando así, po, weón. No. No se puede. Así me hablaba mi mamá cuando despertaba en la mañana. Ya, Felipe León. Bueno, pero ese era el gran chufo de Cerati y creo que, bueno... Hablan más baterías desocupadas, no sé... Qué sé, esa lechuga necesidad. Pero su mamá... A su mamá decía que le apretaba la mano, hijo. Es lo mismo que crees que Stephen Hawking, weón, realmente habla... Weón, tú tenís la tesis de que Stephen Hawking habla solo su máquina por eso. No, no. ¿Vos crees que Stephen Hawking ya no piensa nada? El universo. ¿Ya crees que Stephen Hawking ya no piensa nada? Sí. Pero weón es como Enrique Silva Chima. No. No. Puedo opinar. ¡Basta! No, weón. Stephen Hawking, weón. No pasa nada. No problema. Tuve ahí un video de los 90, más o menos, de Stephen Hawking. ¿Cache? Y el loco hablaba igual. Los computadores han progresado de forma exponencial en su capacidad de procesamiento y reconocimiento de vos y cuántas weón más. ¿Pero Stephen Hawking? ¿Reconoce voz? ¿Reconoce la pupila? No importa. Pero Stephen Hawking sigue hablando. ¡Hola! No, no le ha cambiado el tono al robot. Ponerlo más amable. ¿Qué querés que le ponga la voz de Barry White al coñado? ¡Sí! ¡Hola! 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 ¡Te voy a enseñar la teoría! Pero, ¿cachau? Es que... Estás bien a hacer TF Hawking, pero no podés seguir hablando como un robot chacha. ¡Pero es que así es más chistoso, weón! Yo creo que los weón que le programa la wea ya tiene la wea. El medio procesador detrás, pero igual le pone voz de a weón. No, Juliado. Poner Stephen, ¿qué opinan ustedes con respecto al bosón de hit? En este momento, solo pienso en rascarme un coco. Weón. Weón, de verdad, ahí no puede. ¿Cachau? Ahí no puede. Oye, esa wea debe ser trágica. Sí. Ese weón no se puede ni siquiera rascar sus propias bolas. Eso es lo peor que puede existir. ¿Te imaginas? Todas las noches... O te pica el nariz, conchacombo. Salvo que tengáis una enfermera diligente que te rasque los cocos antes de dormir. Pero, ¿te imaginas si al enfermero diligente se le olvidó una noche a Helga? Si no le... A Helga se le olvidó rascarle los cocos. Yo creo que... A ver, los cocos... Igual... Si te mueven... No, los cocos igual si te mueven, termina... O salvo que tengáis ladillas, termina. Pero la necesaria rascada de raja, de cachete de la mañana, weón... ¿Alguien se preocupa de rascar a la mayor mente que ha tenido la humanidad? ¿Después de mute? Nadie... Por eso. ¿Tú crees que hay alguien encargado, una Helga que diga... Don Hawkins ahora lo voy a rascar? Don Hawkins... Don Hawkins... ¡No, no, me rascen! ¡No, me rascen! ¡No, me rascen! el dedo chico de la pata izquierda bueno si el weón sigue comunicándose con esa wey no dice como matenme por favor el weón es un héroe lo primero que hubieras dicho pero tu de verdad crees que Stephen Hawking está con nosotros o no crees que es un dron yo creo que es un dron weón pero si el weón mueve los ojos estoy seguro que está de que el weón diga mi perro mueve los ojos weón tu perro te caga en el sillón y se llama Tabata como la hija de pero crees que tiene más funciones vitales que Stephen Hawking ¿cuál es el reto de formica de tu perro? no estoy asumiendo eso no, 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 tiene más funciones hay que decir que este weón vivió como 6 años en el extremo sur así que probablemente su perro pasó por él ahora siempre hay un poco sofina en todas las familias weón, debe haber pasado una jirafa por la tuya, una wea así no lo sé, no quiero hablar sobre esas cosas algún animal debe haber mezclado con el reto genético todos tenemos algo, weón, te apito gato, gatito, gallina, pollino y todas esas cosas y ya, que bueno, quedamos en Stephen Hawking y las bombas con el bosón de heat ¿qué hubiera pasado? oye y yo no te asusta a mí, que yo siempre soy un nerd de la ciencia tú caché que cuando me decís cosas como me asusta yo me tengo que poner comprensivo no, te estoy pidiendo te ponga en situación simplemente sí, pero estoy empezando un sentimiento y yo tengo que entenderlo no, te estoy empezando un sentimiento estoy haciendo una pregunta, estúpido bueno, pero no me asusta ya, no te asusta el hecho que se hacen las pruebas para el bosón de Higgs sí en el CERN, digamos o la wea, no, están cumpliendo otra wea ahora parece sí vos caché que solamente con la energía que se produciría en una fusión vos caché que cagamos pero en como dos, uno sí y caga todo el universo no es que cague la tierra o en caga todo el universo no, no, no según Hawkins lo que dijo el wea no es que necesitaría un acelerador como el CERN del porte de la tierra ahhh y muchos, muchos miles de millones de gigavoltios amperes electron como para que la wea realmente produzca ese cambio en la fase de tiempo pero el wea está comenzando a construir la estrella de la muerte o sea tú tenés que meterle al wea más inteligente si le ocurre a una máquina de ese porte el saco wea lo que el wea quiso decir fue que necesitáis una batería bien buena como para meterle corriente en los copos a Dios como para que mueva su caga de partículas y nos elimina a nosotros eso fue lo que dijo dijo que o sea dijo prácticamente que weven todo lo que weven que ustedes se lo pueden echar pero es que en realidad quedan bastantes años de tiempo hasta que lleguemos a una tecnología así pero vamos por el camino equivocado eso lo dice lo dice un weón que no se puede rascar la raja pongamos frases random cachai como que el procesador del weón va con frases random armadas que estén de distintos libros y lo vuelvo a la tira de que vamos a hablar hoy día el bosón de Hicks como que le voy a leer los libros con Kindle si automáticamente si bueno pero piensa tú con los ojos tú crees que vais a estar moviendo el ojo para arriba o la cagaste cachai te demoráis 500 años y el weón se mata estamos hablando que vos eres un weón que estudiaste una carrera simplemente porque habían minas ricas en esa carrera y que con el tiempo he buscado maneras de hacerla rentable esa carrera estamos hablando de psicólogos que uno levanta una piel y sale un weón de eso y que el 90% son homosexuales de la ARC y dicen comunistas pero pagan 40 millones de ARC y que financia el partido comunista yo no pagué no estudiaste el ARC pues saco con beca indígena sí beca beca accionista beca jamás claro beca jamás como se llama el yihad yihad islámica oye weón que onda esa weón del yihad que están haciendo un estado yihadista puta es una weón que se venía a venir sí sí pero el fin de los tiempos tampoco ni hay que empezar a buscar ¿tú auguras el fin de Estados Unidos como imperio? no jamás jamás eso no va a ocurrir pero por qué no si no fuera yo estoy hablando sin ningún tipo de ¿cómo se llama? de apasionamiento con los demás no 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 pero el imperio romano cago hay una razón súper simple la ciencia se construye y se hace en inglés el intercambio entre las personas y el comercio se hace con dólares ¿cachai? nosotros se estructuramos de una u otra forma como referencia buena o mala a la cultura norteamericana guste o no guste solo una referencia el que perdamos esa referencia va a producir tal decadencia ¿cachai? cultural en occidente y bestia que bueno va a salir a Europa van a salir todos si hay una por decirlo si hay una debacle económica de Estados Unidos se van a recuperar una debacle cultural no creo yo creo que culturalmente los tipos son re fuertes para eso a ver digamos que hoy día toda la ciencia se crea en California tú puedes decir que los hueones están todos huetones que todos los hueones putas viven chupándole la verga a Steve Jobs perfecto pero está muerto da igual se la chupan muerto recuerda que somos necrofílicos y pasan los animales también por nuestra familia pero independiente de eso pero loco el 4 de julio va a nivel de fuego artificial y hay todo un significado y los locos hacen películas del asunto y siguen defendiendo de la segunda enmienda que les permite portar ese hueón la segunda enmienda hueón ni puta de mí el pavo hueón este en acción de gracias cachai y screw ese pavo yo sé que es súper interesante lo que estoy hablando de la cultura de la cultural que no me interesa una raja pero me interesa una cosa de eso que acabas de decir y lo dejaste pasar y yo creo que para la gente el audio escucha de andatela.com viejo no puede ser obviado ¿cuál? el pavo relleno ¿nacerá el hecho de que los colonos a falta de mujeres rellenan el pavo con la corona? por supuesto ese es el primer relleno del pavo yo creo que es una metáfora del fistfuck en vez de manzana yo te meto el puño por la raja bueno pero esto es un pavo y no es pocajonta pero más o menos por ahí va la moía es una moía muy interesante bueno no van a decaer si la pregunta inicial no van a decaer nos encargaremos de salvarlos todos sudamericanos de izquierda pero el imperio romano cagó en algún momento y digamos que si comparamos los ciclos cada vez son más rápido el imperio romano cagó y Estados Unidos llega casi 200 años de giovani porque una los hueones estaban viviendo casi en feudos encerrados con sus propios cultos y llegó un culto que los reunió y cambió todo el paradigma y los hueones hicieron socialistas eso está claro ese es el punto es por eso que cayó el imperio romano pero aquí no va a pasar esa hueá ¿por qué? porque McDonald's es mucho más fuerte que el cristianismo el modo de vida norteamericano es mucho más poderoso y enraizado en todo y a ver vamos si tú te Federico simple ¿va a caer o no la hueá? no va a caer porque somos menos fieles al catolicismo hueón vos no podís ser fiel al catolicismo no soy judío no hueón pero lo que voy es que el imperio romano se hizo bastante fiel al catolicismo el imperador se hizo fiel porque Constantino hueón cachó que se leía transformaba una mierda a la hueá porque la señora era católica no no era católica hueón se lo pueden dejar estos cristianos de la concha su madre no hueón es más sencillo hueón dijo estos concha de su madre de los cristianos están hinchando mucho los cocos hagamos esta hueá religión oficial y yo soy el papa y chúpeme el pico es la mejor decisión que fue haber tomado le duró otros mil años ya pero ahora estamos en la sociedad de la información de breve ya estamos hablando de ningún hueá se aceptaba esa hueá de que no sé por Napoleón se ponía la corona y le decía vale y vos decís que los hueón le chupan el pico Hitler no sale acá cachai hueón tenía estos hueón en norcorea cachai que es una especie de enfermedad de hueona pero es ella no se expresa Putin y la pelea constante igual tiene los cocos de Europa Putin es ruso ya es que eso te lo explica todo Putin es ruso tú decías ruso en los años 80 y tú te imaginabas los hueones puta cantando internacional frente hueón al monumento Stalin hueón pero tú decís ruso y tú te imaginas hueones con poleras de Mickey Mouse colgando hueón de una antena de un poste eléctrico cachai y tomando vodka esa es la idea cachai entre la chavagenería y la botanía pero yo creo que los rusos siempre fueron iguales y los rusos el hueón mandó a hacer poleras hueón y lladeros de Putin ¿no viste lo último? mandó a hacer poleras y lladeros de Putin con presupuesto público y hueón son un furor los rusos compran poleras de su presidente ese es mi punto yo creo que los eso es lo que Putin es ruso no hueví pero es que yo creo que los rusos siempre fueron kuma hueón porque si lo analizamos de los tiempos de Ras Putin que era con Putin pero con Ras ya eso fue una mierda una mierda chico pero el hueón también ¿el tiempos del Sar Nicolás y de Catalina la Grande y todas las esos huebres? ¿tú viste las películas de Eisner también es de tu referencia? ¿cuál? no ¿de Einstein? no ¿de Carmina? no no vi de San Marico nada bueno ya la cosa es que no pero leí de la historia de Rusia una hueá que no hace mucho la gente hoy que es leer que es más fácil eso era cuando estabais buscando por la rusa claro te estabas comprando pero estaba muy cara sí estaba muy cara la ucraniana igual llámeme por si ¿ya ahí? Dios mío el Sar ya los hueones por ejemplo iban de vacaciones a Monte Carlo en Italia y ya le hacía la música a Tchaikovsky la hueá y los hueones le gustaba la hueá fastuosa y se hicieron San Petersburgo que era un puerto de mierda la convirtieron en una ciudad toda zorra simplemente para hacerla ver una hueá para mostrar la corneta a Europa y decir mira nosotros también somos bacanes los rusos siempre han sido igual de goma siempre han sido New Rich de Europa sí sí y van a seguir siendo entonces como campesinos siberianos hueón que tienen riqueza y arman la hueá y se hace mal el castillo con colores pero son muy brutales los hueón son brutalísimos pero es porque el contexto pero están en el culo hueón están en el pasport de la hueá ya pero por ejemplo ¿por qué estos maricones sueco y noruegos no son así? Abba 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 compara Abba con Tatú igual las Tatú se violan a las minas de Abba ¿cachai? y le cortan la corneta a los hueones ¿cachai? de verdad pero hueón Abba pero ya estamos hablando países llenos de hueones pasados axilas hueón viviendo en todo rubio Ace of Base Ace of Base y Noruega saca puro buen death metal y hueón ajá 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 no hay comparación los rusos son rusos los rusos que músico que no sea Tchaikovsky que no sea Modest Musorexiki hueón que no sea Stravinsky Rahmaninov ¿y esa hueá suena hueón a a a a a a a torturador de la mina hueón era Vespón verde creo que era la música era Vespón verde era Vespón era Vespón número 3 de 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 bueno trumps ese era nuestro chiste pero volvamos al tema que está bomba bombas bombas yo creo que ya hay nada más que decir que las bombas hueón ¿cuál va a ser el futuro del tema del tema de la de las bombas? Peñalillo sabe peinarlo yo quiero ver que Peñalillo se parece a Navia hueón ahora que lo pienso se parece es como la versión menos papiche de Navia y un poquito más blanca pero es el hueón que empieza a ganar arriba de un palo y medio hueón y se viste en Johnson no, este hueón se manda a hacer los trajes de Inglaterra ¿se los manda a hacer Inglaterra? le salen como entre 600 y 700 pero igual son feos trajes culián gasta como 600 pero es una hueá que yo no entiendo de los políticos chilenos en general si los hueones con la plata que ganan se visten como la callampa como hueón Peñalillo no Peñalillo igual se viste como el pico si le ponés un traje de Johnson al lado el hueón se ve igual ¿tú crees que el hueón vaya al ministerio como yo el disco? no, pero el culiado se viste con un terno como corresponde en Italia por ejemplo en Italia los hueones son una mierda son una mierda un país que funciona como la raja en Chile pero los hueones se vistean bien por con Chino Madero eran ladrones de mierda de especiales pero estaban bien vestidos pero es Italia por hueón pero el argentino también roba la mano llena y se visten mejor los hueones bueno pero eso es a lo que voy el gallo que empieza a ganar un palo y me cree que con eso va a poder nivelar muchas deficiencias estructurales ¿cachai? es mejor simplemente declarar tus deficiencias estructurales y en base a eso construir algunas cosas ¿quieres declarar alguna deficiencia estructural en esta vuelta? en mi momento no se gracias los dientes chuecos quizás mal hablado que es ahí de la católica yo creo que eso es lo que eso es una deficiencia estructural eso es una deficiencia estructural puede ser asume que te enseñaron a hablar así en la católica puta pero es que no todos los hueones que yo conozco en la católica hablan así si puede ser pero no me hago un traje de 600 lucas no si con raja hueón y hay un traje de 10 cortamos de la base de eso ¿cuánto agarrís por un traje? una vez vos me dijiste que gustaban los trajes vos no si igual lo dijiste o sea si tenía uno pero no bueno muchas gracias por tu estúpida asistencia en este día de hoy no se si volverás vamos a te llamamos bueno esa es mi diferencia ese es mi problema estructural voy a ayudar a los amigos en problemas para que salgan tenemos todos tus datos de post tenemos todos tus datos sí el problema es que me van a empezar a hacer ciberbullying de ahora en adelante eh bueno vas a tener tu usuario dentro del sitio sí como para que te conozcan vas a escribir alguna cosa en el sitio sí voy a empezar a escribir hueá no sé bajo qué nombre depende mira hagamos eso sí tienes la posibilidad tus mentecaptos de poder escribir cosas en el podcast puta hagamos eso no se escriben cosas en el podcast se escucha saco de hueá es un audio pero oye poder postear comentarios y hueá sí pueden poner comentarios eso lo digo yo creo que todavía estoy más o menos como se movían los blogs antes como se movían los blogs sí esta hueá es un blog de hecho pero con muchas veces siguen los blogs siguen siguen vivo hueá seguían haciendo blogs hueón sí hueón no es como de los 90 eso yo cuando empecé con el hueón empecé como el 2002 sí 2000 yo 12 años escribiendo huevada no hable por teléfono que estoy subiendo al blog hui no hueones son más antiguos por eso ya en el 2002 ya había conexiones ya había tú tenías ahí conexiones pobre hueón hueón bueno muchas gracias hagan comentarios y sugiéranme que hueva escribir discos yo la leo y ahí le escribo alguna cosa vos decidi que escribí moja te la raja y di que vayas a escribir en el sitio eh va a ir a realizar discos sí o no lo vayas a hacer cagar como corresponde no porque esa es tu idea mariconadas muchas gracias por su efectista de mierda ya voy a hacer mierda discos vamos a empezar a hacer mierda discos haz como que fueras chistoso con a ver si la gente no te repudie y te golpea por la calle a ver sugieren un disco que fuese políticamente correcto y no deseable hacer mierda y yo lo haré mierda chucha esa es una buena broma pero chileno o internacional partamos por unos chilenos eh alguna hueá de los prisioneros cada vez le estan chumando un pico Corazones no pero es que Corazones es un disco de mierda por eso eso no vale la pena es que hay discos buenos no ya donde salen no se estas mierda las canciones no conozco la escografía conozco canciones esta hueá de Lucibel no Lucibel es una mierda y es para hacerlo pero ya primero partamos con que que banda chilena hay de ser eh los tres ya los tres no pero los tres que vayan a hueviar el último el disco que sacaron ahora es asqueroso no la espada y la pared la espada y la pared siempre sigo catalogado como el mejor disco de los tres el mejor es el fome no es los el fome ese es el mejor disco ya los tres entonces para que criticais hueá que no sabis por eso critica una hueá que cállate y critica de una hueá que sepas voy a escuchar el disco de los tres voy a escuchar el fome y lo voy a hacer mierda no suena no suena motivador no suena difícil no suena difícil es un buen disco entonces hagamos el ejercicio contrario tomemos un disco mal te doy cuenta que soy académico cuando un hueven empieza a decir ejercicio en un podcast en el que se dicen chuchadas ya pierde absoluta validez bueno hagamos la hueá contraria la hueá contraria dice tomemos un disco de mierda y elevémoslo a la cultura del clásico hueón venerable mira una vez un disco de mierda una vez analizamos levemente un disco solista de Marcelo de Cachureos no pero es que eso eso es burlo pero hueón analicemos un disco un disco que se ha reconocido como un disco de mierda sugieren un disco de mierda ya de las bandas bandas chilenas de los últimos 20 años un disco de mierda que ustedes porque sabemos que la nueva ola se entera mierda que ustedes creen que realmente no caigamos en hueás fáciles no veamos que tú digas veamos cómo está su cultura musical es difícil elevar esta huevada a la categoría de culto y yo los voy a convencer de que en realidad es un disco que hay que venerar y tener dentro de la biblioteca muy bien ese es el desafío de Federico chupa el pico muchas gracias por y la sección se va a llamar discos de mierda discos de mierda vamos a quedar otra sección dentro del sistema conchito ah eso era un detalle las secciones van a seguir manteniéndose la diferencia es que ahora no va a tener como una regularidad especial no las webs van a salir como salgan Felipe está ganando plata si no tiene tiempo para dedicarlo a usted así que haganle el sitio a usted y manden colaboraciones porque igual de verdad eso haganme famoso a costa de ustedes muchas gracias será hasta pronto bomba hasta pronto se mantiene el ofrecimiento de sacarlo del país se mantiene el ofrecimiento de sacarlo del país pero la de este claro ya fue cuando había una conforme conforme vamos a procurar que propone el plamento gracias porque no 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 nos estamos ah vamos a ver